Música Todavía era el mayor establecimiento comercial de Cuba en aquel abril de 1961, la casa matriz de la cadena de tiendas Encanto, en la ciudad de La Habana. Siete pisos, 65 departamentos de venta, casi mil empleados y una bien ganada fama entre los clientes por sus artículos exclusivos. Cuando la contrarrevolución lo agredió por primera vez, el 7 de abril, sabía que estaba atacando más que a un objetivo, a un símbolo. Por eso lo intentó de nuevo, seis días después. A las 7 de la noche del 13 de abril de 1961, comenzó el incendio. El fuego se extendió rápidamente por los conductos del aire acondicionado, propagándose por todo el inmueble. Una hora más tarde, a las 8 de la noche, las paredes del encanto colapsaron y sepultaron junto a lo que fuera el orgullo del comercio en Cuba, a la empleada Fede Valle, víctima de aquella acción terrorista. La reacción en todo el país ante ambos hechos no se hizo esperar. Y en Cienfuegos, donde existía una sucruzal de esa cadena de tiendas, la respuesta fue inmediata. Nomás se conoció del primer ataque al encanto. La población se concentró frente a la filial Cienfueguera para patentizar su repudio al atentado. Qué lejos se estaba de imaginar que apenas una semana después volverían a reunirse en el mismo lugar, con dolor y cólera multiplicados. Durante todo el día de aquel 14 de abril, la víspera del ataque aéreo contra aeropuertos cubanos, se sucedieron mítines de repudio al sabotaje en varios centros laborales de la ciudad. Y a las 6 de la tarde, la sucursal de Cienfuegos volvió a convertirse en punto de encuentro para miles de personas. Los oradores apelaron a la vigilancia y a la unidad, a no descuidar la defensa, pero tampoco la producción ante las provocaciones. De manera espontánea, muchos de los presentes donaron dinero en efectivo y días de haber, como aporte a la reconstrucción de la tienda y al sustento de cientos de sus trabajadores a los que el criminal atentado había dejado momentáneamente sin empleo. Fue un gesto de altruismo y solidaridad, uno más de los que protagonizarían los Cienfuegueros en aquel abril de 1961. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!